Empresas innovadoras CampoSeven, una empresa ubicada en San Pedro del Pinatar, colabora en un proyecto de investigación para la consecución de un insecticida ecológico que evitará el uso de productos fitosanitarios. Hoy el consejero de Universidades, empresa de investigación, ha visitado sus instalaciones y lo ha hecho para conocer sus proyectos, entre los que también se encuentra un sistema de venta online de sus productos ecológicos a toda Europa. Es una empresa que ha apostado por la innovación, entendiendo que la investigación y el desarrollo no es un gasto, es una inversión, desarrollando modelos, productos nuevos, mecanismos de resistencia, gérmenes a patógenos que son ahora mismo exportados a otros lugares.